Bueno, vamos a hacer un enlace telefónico hasta la zona Laja Bajío, allá donde está mi compañero Luis García, que desde esta mañana está muy activo siguiendo lo que está ocurriendo en el municipio de Apaseo del Alto, el atentado contra tres elementos de tránsito municipal, integrantes del mando único en ese municipio, uno de los cuales muere en este ataque frente a las oficinas, la dirección de tránsito y transporte del municipio de Apaseo del Alto. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en este momento en Apaseo? ¿Qué tal, Arondo? Buenas tardes a ti, teletorio. Gracias, Arondo. Hoy por la mañana, alrededor de las nueve de la mañana, se registró un nuevo ataque al módulo de tránsito municipal. Si está en la entrada aquí del municipio, recordarás que en dos ocasiones ya había sido atacado, uno no dejó lesionados ni víctimas mortales, otro sí dejó una secretaria fallecida en el mes de septiembre. Hoy por la mañana deja otro oficial de tránsito muerto y los lesionados de gravedad, Arondo. ¿Estos oficiales de tránsito que suelen ir desarmados, Luis? No, a partir de ahí no están armados, Arondo, los elementos de tránsito municipal aquí en el municipio del Alto estaban disparados al parecer en la patrulla afuera del módulo cuando fueron rafallados por cuatro hombres que iban a bordo de un vehículo. ¿Muere uno de ellos, Luis, y dos resultan heridos? Sí, sí, sí. Un oficial de nombre José resultó lesionado en el estómago, Arondo, y la primera oficial de nombre Teresa resulta herida en una de sus piernas, mientras que el primer oficial de nombre Eduardo fallece en el lugar por los impactos que recibió Arondo. ¿Una mujer oficial entre los heridos, Luis? Sí, una primera oficial de nombre Teresa, quien es una de las lesionadas. Bueno, ¿y cómo está la situación? ¿Qué se dice en el municipio? ¿El alcalde? ¿Hay posibilidades de hablar con él? No, no me han podido localizar y entrevistar a Arondo, pero sí, déjame decirte que la situación está tensa, la gente está temorizada. Esto, debido a que el día de ayer, Arondo, también aquí en la zona centro se registró una fuerte balacera donde dejó los muertos y un lesionado más. Esto en la tarde-noche del día de ayer, Arondo. ¿En Apaseo también, Luis? Sí, aquí en Apaseo del Alto, este suceso también se registró el día de ayer en la calle Carranza. ¿En la cabecera municipal? Sí, 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 es la cabecera municipal de este municipio. Son dos días consecutivos de ataques en Apaseo del Alto. Sí, son dos, pero como comentó, desde el día de ayer dejó dos personas muertas. Te pregunto, Luis, ¿se nota la presencia de la brigada militar? ¿Están patrullando los militares que tienen su sede en Irapuato y que se están movilizando por todo el Estado? Pues al lugar, a los hechos de ayer y de hoy, Arondo, sí llegaron, bueno, llegaron después de que... ¿Cómo reaccionaron después de...? Sí, pero al decirle a la gente, se les ve muy poco patrullando en su ciudad, en las colonias, Arondo. Tuvimos oportunidad de platicar con algunos habitantes del centro. Que se ve muy poco la presencia militar, que será debido a que son pocos los elementos que asignaron tanto a Apaseo del Grande como el Alto. Pero sí, la gente está preocupada, está temorizada también en estos dos municipios. El gobernador ayer hablaba de que, bueno, como medidas para atender la emergencia criminal, se trajo la brigada militar, se elevaron los sueldos de los policías estatales. Dijo muy poco de las corporaciones municipales. En el caso de Apaseo ya está prácticamente, ha sido absorbida por el mando único. Pero ahí no se nota ninguna mejoría con estas medidas, Luis. No, Arondo. En ambos municipios, ustedes recordarán que también el Grande ya está absorbida por el mando único. Hubo limpia de elementos, recordarás, en los dos municipios despidieron casi al 50% de los policías municipales que había y dejaron apuros, puros elementos estatales de las fuerzas de seguridad pública, Arondo. Se supone entonces que los elementos que están en activo, como los policías que fueron atacados hoy, ya han pasado por varios controles ya después de la depuración. Y son los que están en este momento sufriendo el embate de los grupos del crimen organizado, Luis. Sí, así es. También los del mando único, Arondo, recordarás que en semanas pasadas, dos elementos, estos sí, de las fuerzas del Estado, fueron prácticamente emboscados y acribillados afuera del Ministerio Público. Recordarás este caso donde fallecieron también una mujer y un hombre de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Sí, sí, lo recuerdo. Y también el ataque en la gasolinera a otros policías, ¿no? Sí. Eso ocurrió el año pasado. En el mes de septiembre del año pasado, Arondo, ese caldo dejó cinco policías, perdón, cuatro policías muertos y la secretaria precisamente de este módulo que... Exactamente. Ya en la retirada fallaron el módulo, el mismo que estamos viendo en la fotografía en este momento. Luis, ¿movilización policíaca en la zona? Sí, sí, sí. Se ve el patrullaje de búsqueda, Arondo. De hecho, pidieron apoyo a los municipios de la administración, pero no se ha logrado... Se sabe que huyeron hacia Paso del Grande, que podría haber sido hacia Querétaro también, tomar la carretera y dirigirse a Querétaro, ¿no? Exactamente, Arondo, no se sabe precisamente. En los primeros dichos que es a Paso del Grande, porque por la talidad que está a unas cuadras de donde ocurrieron los hechos, pero sí no se sabe con exactitud si fue a Paso del Grande o hacia Querétaro. Bueno, y las explicaciones en torno a por qué se está atacando a policías, ¿se tienen datos del vehículo? No, precisamente datos específicos, no, Arondo, solamente se habla de un vehículo azul donde iban los cuatro hombres a bordo que comenzaron a disparar, pero no, no, no se tiene alguna versión precisa de por qué se está atacando a los puestos de seguridad, Arondo. Bueno, pues esto ya parece una zona de guerra, Luis, parece Irak, parece Bagdad, como están ocurriendo estas cosas, pero además con los policías prácticamente inermes, ¿no? No se ve que están especialmente en guardia o que estén en una situación de máxima alerta. Sí, 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 de hecho también hay incertidumbre entre los pocos policías del municipio de los que quedaron Arondo. Algunos dicen que sí están expuestos muy, muy, mucho. Hay que estar atentos a las reacciones del cuerpo de policías porque ya en Apaseo del Alto había habido reclamos al alcalde, de parte de familiares y alguna gente que también fue asesinado, ¿no? Sí, precisamente de los cuatro elementos que fallecieron en el ataque que les comentabas hace ratito, Arondo, a raíz de eso se ha habido la implementación del mando único, y pues no, no se ha visto mejoría en estos dos municipios que tienen mando único después de tantos hechos violentos. Mando único y brigada militar, la violencia sigue esto. Las medidas no parecen estar funcionando y aquí lo importante sería disminuir este grado de agresividad de los grupos criminales, controlarlos, frenarlos, detenerlos en todo caso y, bueno, pues que no poner en riesgo la vida de estos elementos que parecen estar siendo cazados cuando menos se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, eso, Arondo, y déjame comentarte en otro hecho también. La tarde de ayer en el municipio de Coronel, otro elemento de las fuerzas de seguridad pública donde también hay mando único, Arondo, en un intento de frustrar un asalto, pues también fue agredido de gravedad por los ladrones, quienes en la situación, pues dispararon en contra de los elementos. Así las cosas, Luis. Bueno, estaremos atentos a lo que pase en el transcurso también del día y cualquier cosa nos estamos comunicando, ¿te parece? Estamos al pendiente, Arondo. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Y vería otros temas.